Música Contame una cosa, Juan, este es un lugar muy especial para vos, Parque de Samia No, vos sabés que Parque de Samia, ahí están los dos protagonistas de mi obra Tal cual, tal cual Exactamente Y es muy importante, además de ser simbólico para Buenos Aires porque es donde se fundó Buenos Aires Por acá pasaba el río, por la calle Defensa era el río, venían las lavanderas a lavar No es una plaza que es un microcosmos, acá hay de todo O sea, vos acá ves una sección de Buenos Aires muy importante y muy variada En este momento lamentablemente está decaído, hay intentos de mejorarlo Sé que hay intentos de mejorarlo, pero es como una especie de bastión de lucha política que, bueno, no escapa a las generales de la ley Pero la verdad que es un parque hermoso, yo recuerdo cuando Lupe, la hija de mi mujer Tenía cinco años, había visto en un dibujo animado esto de que un chico se ponía un grabador con un mensaje mientras dormía Sí Para que le quede Y ella me dice un día chiquita era, dormite ¿Cómo? Sí, dormite, dormite, cerrá los ojos y dormite Entonces yo me hago el dormido así y se me acerca y me dice Quiero ir al parque les ama Era su sueño, vivíamos en Catalinas, acá en la boca ¿Y por qué la obra? ¿Por qué la obra, parque les ama? No, bueno, para mí es una obra que trata, si bien trata de muchos temas y subtemas Trata básicamente sobre el gran dilema que tenemos todos adentro Que es el compromiso versus el conformismo Compromiso versus conformismo y también esta cosa de qué hacemos con nosotros mismos cuando llega un determinado momento de la vida Exacto, esa es una de las subtramas De las subtramas Que ahí la comparten los dos personajes Sí, pero el mayor enfrentamiento es que uno ya quiere estar conforme con lo que tiene y el otro quiere seguir viviendo El otro vivió su vida estando conforme con lo que tenía y otro vivió su vida luchando o queriendo luchar por un mundo mejor Por supuesto son dos personajes que es lo que genera la posibilidad de que lo hablen Pero esos dos personajes viven dentro de cada uno de nosotros Lo que es increíble es que yo vi la obra y lo que más me llamó la atención es cuando vos ves Generalmente nos pasa que vemos una obra con una enorme cantidad de texto Y vos decís, esta es una obra que teniendo muchísimo texto Porque es la charla de estos dos Sí, hay cinco personajes más Sí, pero fundamentalmente el núcleo de la obra es la charla y la posición de cada uno frente a la vida Y no parás de querer verla porque la realidad es que te moviliza por todos lados Sí, o sea que mucha gente nos dice me hubiera quedado dos horas más Eso es lo que te digo, me pasó eso Y te digo que es orden que me digas esto porque yo tuve esa sensación y la verdad dije Qué maravilla que te pase esto porque evidentemente es un tema que a todos nos afecta A todos nos afecta porque yo creo que estamos permanentemente confrontando eso Hasta qué punto me arriesgo a perder cosas propias para el mundo Y hasta qué punto me quedo atrás Es un dilema muy humano, viejo como la humanidad Y realmente de la manera en que se habla en la obra con el humor Con la emoción con la que se habla es muy importante ¿Te costó mucho la adaptación? Siendo una obra que nació afuera y vos la trajiste para acá Sí, 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 está Creo que el mejor halago que puedo recibir como adaptador es que no me creen que es una obra Yo la verdad que sinceramente no lo sabía Yo me enteré cuando leí toda la historia de la obra Sí, no, realmente es lo que hablábamos antes Es que en muchos somos universales Hay muchos temas reales O sea, la estructura de la obra es la de la obra original Los temas de los que se habla son los originales Hay mucho de sabor nuestro y mucho de idiosincrasia nuestra que tuve que adaptar Mucho humor, mucha música del lenguaje El personaje que hace Eduardo Blanco es el personaje que más cambió Es negro, un negro neoyorquino con todo lo que eso implica culturalmente Sí, absolutamente Entonces, bueno, ese es el que más cambió pero en su base es lo mismo Porque también dentro de las subtramas que mencionabas, de las subtramas, perdón Hay como esta cosa de la indefensión del hombre grande Claro La droga, en un punto Claro Cómo se vive en estos lugares donde de alguna manera es tierra de nadie Y además, claro, y además ese rechazo de los dos personajes de entregar esa tierra Sí, 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 ellos están dispuestos a sostenerlo Este es su banco, este es su banco y acá este es territorio de él Como dice, tienen escritura por este banco y no lo van a entregar Sí, realmente es maravillosa la obra Juan, has recibido infinidad de premios Los premios más importantes, ahora recibiste el Goya, has ganado el Oscar Obviamente que todos sabemos que es un equipo y todos sabemos que esto es un laburo en grupo Pero vos como cabeza de todo esto, ¿te modificó la vida? ¿Cómo te la modificó? Mirá, si me lo hubieras preguntado al día siguiente, te hubiera dicho no me la modificó en nada Porque al día siguiente tuve que volver a las 7 de la mañana a filmación Yo estaba filmando un capítulo de House en ese momento Ellos me prestaron el smoking y fui y hubo un aplauso y todo Y a las 7 y 5 a laburar, ¿viste? A terminar el plan A terminar el plan Y realmente en cuanto al laburo mi vida no cambió Porque ya estaba planeado empezar con Metegol al mes siguiente Y es lo que estuve haciendo hasta ahora y parque les ama No hice ninguna otra cosa Bueno, el hombre de tu vida en el medio Que obviamente no es fruto del Oscar No, 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 no El trabajo en Argentina Pero te diría que con el tiempo adentro Genera una paz interior con uno mismo Que es un arma de doble filo Porque por un lado te saca la angustia de querer De esa necesidad de estar probándose uno a uno mismo Todo el tiempo de que sirvo No, que sirvo, que sirvo No soy como dicen algunos que no sirvo para nada Claro, pero por el otro lado también te calma un poco Esa angustia, esa necesidad de probarse uno mismo Es muy motorizante también Y al no estar afloja la angustia pero también afloja la urgencia Entonces, de hecho, no he hecho otra película desde entonces Estoy empezando a escribir otro guión Ahí te metiste cinematográficamente con Mete Gol Me metí con Mete Gol y fueron tres años de entierro Yo pensé que hubiera sido cinco Sí, porque dos años de desarrollo anteriores Ah, bueno, cinco años Claro, claro El Oscar fue en marzo del 2010 En abril empezamos la producción Imaginate que veníamos con desarrollo ¿Cómo vivís? Para mí Mete Gol es como un mensaje de que se puede Es como que acá el tema del dibujo animado y el 3D y todo lo demás Es como que estaba siempre mirado desde un lugar diferente Sí, acá existe el talento humano totalmente De hecho, la gran mayoría del equipo es argentino Lo que no había era el proyecto que aglutine Y esperamos que ande bien por el mundo Porque obviamente es un proyecto de unas dimensiones Que con Argentina solo no pagás ni el catering Pero esperemos que ande por el mundo Ahora en el 14 empieza su carrera en el resto del mundo Y veremos cómo va Pero sí, es que se puede Yo creo que siempre se puede Lo único que nos pueden quitar son los sueños Claro, pero además tenemos todo para ser una Argentina excelente Mirá lo que te digo Yo, Gianni, ya sé que muchos de nosotros Me incluyo hasta Si me decís con un país normal, firmo Sí, pero creo que tenemos que apilar a más No merecemos apilar a más Y lo podemos hacer Y en muchos aspectos Podemos llegar a la excelencia sin ningún problema Es que tenemos los recursos para hacerlo Tenemos los recursos humanos sobre todo Estando los recursos humanos El resto se encuentra Y es querer Es querer Muchas veces el más sí A nosotros nos ha costado mucho No solamente nos ha costado mucho dinero como país Nos ha costado mucho progreso Más sí Total, nadie se fija A veces tenemos que trabajar mejor que lo que nos exigen nuestros jefes Es un cambio bastante filosófico Es más profundo Pero es que es ¿Vos sabés que yo veo que cuando Alguien es exigido Pero desde el punto de vista Desde la obligación Todos ponemos nuestras trabas Cuando alguien te exige Desde el punto de vista Yo sé que vos podés hacer algo mejor que esto Uno empieza a tener orgullo en lo que hace Es que empieza a haber una cuestión de motivación diferente Exactamente Cuando sale de uno Uno empieza a ser su propio exigente Sí Y eso Cuando se logra eso O en un equipo de trabajo Se logra un producto excelente Y cuando se logra en el país Bueno Supongo Es que así como decimos Tendríamos que probarlo Porque nunca fue intentado Esta cosa de que pasa el vidrio El trabajo que se hace atrás pasa el vidrio Yo creo que A nivel del país yo creo que el trabajo que se hace Es lo que termina generando El éxito o el fracaso Exactamente ¿Te quedaste con ganas de dirigir a alguien? ¿Hay algún actor que vos digas? Más allá de que seguramente Hay muchos Pero ¿Hay alguien especial que te gustaría dirigir? ¿De cualquier lado? No, bueno En la historia Fallecieron Pero Nino Manfredi Y James Stewart Son dos actores que Me han cambiado la vida En sus películas Así que me hubiera encantado No dirigirlos Estar en el mismo set con ellos Los estaría mirando Con baba Que me cae Pero usted tiene que dirigir Es un hombre Y le digo Bueno, entrá Entrá y parate acá Pero Pero mira Por suerte he trabajado Con grandes actores Lo sé Seguiré Seguiré trabajando Es muy importante A veces que sea el actor correcto Para el papel correcto Esa es la gran actuación Cuando hay un casamiento Entre el guión y el actor ¿Tenés esta cosa De escribir Pensando en algún actor O escribís Y después empezás a pensar? Las dos cosas Depende Depende El mismo amor La misma lluvia La empezamos a escribir Sin Ricardo en mente Cuando estábamos Por la mitad Dijimos Este tono Empezamos a pensar mucho En Ricardo Y cuando terminamos el guión Queríamos que lo hiciera él Y las películas subsiguientes Ya pensaba en él Ya pensabas No así con otros actores Que han hecho grandes papeles En mis películas Y que no pensaba En ellos cuando escribía Como Bueno no sé Como podría decir Claudia Fontano O Fanego Guillermo mismo Guillermo mismo Guillermo Guillermo Para quien el hombre de tu vida Fue diseñado En el secreto de sus ojos Ni loco pensábamos en él ¿Hay algo que sentís Que no hiciste Y que ya se te pasó El cuarto de hora para hacer? Oh Tenés que pensar Y tirarme una Soy instrumento musical Yo estudio violín Coqueteo He estudiado Clarinete Piano Todo Hace Hace cuatro años Empecé con el violín El último año y medio Dos años Lo Tuve que Por laburo Aflojar Pero a mí Tocar bien Un instrumento musical Es el sueño de mi vida ¿Y por qué sentís Que se te pasó El cuarto de hora? No Porque para eso No hay cuarto de hora No, 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 no Es que ahora lo tomo Como el placer De tocar mal Pero el placer Para mí No, hay una cosa De dedos Complicada De motricidad Que se doman Cuando uno es más chico Es verdad Es verdad Es verdad Está muy bien No, no jodamos tampoco No, no, no Tampoco tenemos la manita No, 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 no No, 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 no Por eso me parece Es interesante Hacer la pecio A los 60 años No, no, no Ya pasó Te pasó Y te quería Alguna locura Que vos digas Hice esto Que es una locura Y Digo ¿Cómo hice esto? Mirá Yo De laburo Hubo dos proyectos Que yo creo Que siempre digo Menos mal Que no sabíamos Que eran imposibles Que era Mete Gol Y Vientos de Agua Que los miramos Todos los que trabajamos En esa película Las miramos Y decimos ¿Cómo ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo pudieron? Todos lloramos Nos peleamos Son esos proyectos Que son imposibles Y que te movilizan De una manera brutal Claro, claro Esos dos Después todas las otras locuras La verdad que por suerte No tuve ninguna Lo que no te mata Te fortalece Entonces no hubo ninguna Que me haya matado Así que Me sirvieron todas Yo creo que saliste Fortalecido Y por demás Además soy bastante Más aburrido Y Conservador En el sentido del riesgo En la vida De lo que pienso O sea Son proyectos Difíciles Pero trato de abrochar De No me tiro Sin pensarlo Trato de abrochar Y planearlo bien O sea Elijo Lo que hago Por emoción Emotivamente Pero una vez que tomo Esa elección Entra el ingeniero A trabajar Para Tomar los pasos racionales Para que salga Juan, la verdad Un placer muy grande Tenerte acá Bueno Una alegría Es un placer conocerte Porque ahora siento Que te conozco mucho más Y muchísimas gracias Por venir al Mundo de la Mica No Número CC por Antarctica Films Argentina